Hola amigos. Hola. Yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jugué sin descansar a mi manera. Viajé y disfruté, no sé si más que otra cualquiera. Y así logré vivir a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré tan bien amé, puedo seguir hasta el final. ¡A mi manera! ¡Ole! Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que fui feliz y que afronté ser como era. Si bien todo esto fue a mi manera. ¿Por qué sabrás que una mujer así conocerás por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. ¡A mi manera! 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 ¡A mi forma! ¡A mi manera! ¡A mi manera! ! insistió.